Aviso esta serie es un nuevo proyecto que quiero comenzar, antes de juzgar veanlo al final si les gusto denle like y comenten si quieren que siga esta serie, ojo mi necraft pez seguirá subiendo esta serie es para variar comencemos. Hola amigos perdón pero estaba en medio de una paja, bienvenidos al mundo de los pokémones, estas cosas sirven para humillar y darles unos chingazos a cualquier way que te la haga de pedo. A la mierda algunos están bien culeros, pero bueno lo importante es que tienen salud, tu objetivo es atraparlos todos, pero es casi imposible xd así que tendrás que salir de tu casa a tus 10 a, os a explorar un mundo de estas mamadas bueno dime eres chico o chica. Ahora como chuchas te llamas, jp eche nombre culero pero bueno jp tu viaje esta por comenzar. Ahora con mi magia pokémon te haré pequeno xd soy bien rudo. Primero te aventaré un pinche sermón xd, tu vives en un che pueblito olvidado que nadie conoce, tu objetivo es ligarte a tu vecina bueno ya comience esta mierda por favor. Oh si oh si fap, fap 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 pero que chuchas porque voy aquí y mi madre frente con el camionero pero bueno xd, deben estar jugando matatena o si por fin llegamos. Hijo que te parece este pueblo que nadie conoce, bueno entra a la casa. Ve sube a tu cuarto y acomoda la hora antes pero rápido arrastrado. Porque tu padre que solo esta en el gimnasio fue tan codo que solo te compro un reloj bien feo. Oh si mi cuarto esperen un momento olvide mi tan o o o o o o o o, bueno primero acomodare la hora para bajarme a comer que llevo 6 días encerrado en el camion xd. Hijo hijo bajas rápido están transmitiendo la pelicula de Dragon Ball, la del 2015 y hay pizza para comer bajas rápido. Pero rápido que te lo perderás. Pero que chuchas madre me enganaste están transmitiendo el no era penal sabes que, me pongo sentimental con esto y que chuchas es sopa no es pizza, sabes que me voy de esta casa. Voy a la casa de la vecina a ver si se está banando xd fap fap fap. Hola vecino vienes a ligarte a mi hija verdad, sube a la parte de arriba no se si este. Te advierto que su papa te puede dar unos golpes ya que es muy celoso xd. Vecinita donde chuchas está o pero miren tiene una pokebola, xd es de mi tamaño. ¿Qué pendejo que haces aquí? ¿Acaso querías robarte mi pokebola? Vete de mi casa entraré al Hazebok. Al rato ve al bosque a buscarme estaré solita jiji jiji, pero no pienses mal. Oh pero la vecina esta que te das xxxx bueno primero iré a explorar allá arriba. Tu joven ayuda al profesor fapero que lo quiere violar un perro. A la mierda como es que esa nina habla más varonil que yo xd es magia pokémon. Ayudame pendejo solo le metí un supositorio a esta mierda xd. Mierda tengo hambre mejor iré a comerme la sopa ya que xd. Hijo de la mierda ayúdame agarra una pokebola de la mochila esa que parece de Dora. A la chucha pero si los tres son raros xd no me gustan pero tomaré a la lagartija. A ver mapache vas a morir por morderle un testículo o al profesor, sal lagartija verde a ver que habilidad tiene una destructor xd, sas en toda la boca lo volveré a usar sas en toda la boca. El mapache este se defiende vamos lagartija viola te lo usa destructor. A la chucha porque no se muere el perro este, bueno otra vez destructor es el fatality. Lo hemos logrado lagartija matamos al mapache muerde huevo. Gracias pendejo me salvaste mi otro huevo, bueno ven a mi laboratorio que te tengo un regalo de agradecimiento pero no te tardes llamero me toca la paja. Bien pendejo me te daré dos regalos primero al pokemon este que se llama trico no lagartija, y esta caja que dice, se porque ya me enteré de la visitadita que le darás a tu vecina xd, bueno ahora si ya largate por favor me toca la manuelita. Si quieres ponle nombre o así déjalo, ahora que te di los dos regalos, y como tu me salvaste solo una vez debes juntar a los 360 pokemon es o no se cuanto sean, me los traerás como regalo ahora si vete pendejo. O si y ahora al bosque a visitar a la tal laura fap fap fap, bueno pero aquí acaba el capitulo 1 espero y te haya gustado dale me gusta y comenta si sigo esta bonita serie, y nos vemos en el próximo capitulo adiós. Y si eres nuevo déjame una pregunta o varias en mi video anterior el pre especial de 300 suscriptores ahora si adiós.